Y si chicos, como lo dije en el video del ball opening de este representante Que antes de empezar, oigan que lamentable ¿no? Esto he abierto como unos 200 mil gps en total, así en total Con el ball opening que ustedes vieron Y que vean, no he sacado más que 3 bolas doradas Aparte de los jugadores que vieron en el ball opening Y no es que valgan mucho la pena Y lo demás que he abierto han sido bolas plateadas Me quedan 10 bolas plateadas, 40 bolas doradas y 29 bolas negras No he sacado a ningún jugador bola negra En serio que vaya mi suerte, vaya mi suerte Pero bueno, dejemos de hablar de mi suerte El jugador que va a estar, vaya, en juego Va a ser Casemiro Como pueden estar viendo, periodo de contrato restante 9 ¿Por qué? Porque lo usé para farmear un partido en cooperativo en línea Pero ni siquiera lo metí, lo puse en el banquillo Y pues me contó como si jugara un partido Pero en serio, se los juro que no he jugado ningún partido con este men Y pues bueno, estas son las estadísticas que tiene Pase al ras, pase bombeado en verdes Este, que defensa, recuperación de balón Potencia de tiro, velocidad Bueno, velocidad no es que tenga la verdad mucha Este, contacto físico y salto Así que a este Casemiro con 84 de media Lo voy a utilizar Y vamos a ver que tal nos va, ¿no? Vamos a ver si lo conservamos o lo tengo que eliminar Y pues bueno, vamos al partido Bien chicos, ya encontramos rival Y es de Brasil No sé, no me gusta No me gusta Esperemos si la conexión no vaya tan mal Si veo que la conexión va muy mal En serio, voy a posponer el partido Y voy a ir con, y voy a jugar con otro Porque en serio que no, no Así no, no, no siento confianza la verdad A ver, perfecto, Casemiro está en flecha normal Así que, oye, que vamos a ir bien, ¿no? Uf, la play está a todo dar, ¿eh? En serio, está con el ventilador Se escucha hasta acá Pero bueno, ya empieza el partido A ver, vamos a ver si la conexión No va tan mal Casemiro, no la pierdas Muy bien, ahí Esperemos si la conexión no vaya mal Porque, en serio que si va mal Me va a molestar demasiado Perder por la conexión, vaya La dejas pasar Uy, qué mal, ahí la hice Ahí la hice muy mal Uy, casi la recuperamos Muy bien, Insigne Mira Neymar Neymar with a shot Y vamos, ahí el primer gol Ahí de Neymar Muy bien El chavo nos dejó ahí todo el espacio Para ser sincero Y pues bueno, ya metemos el 1 a 0 Ahí, de momento la conexión No va mal, mal Así como para decir Me estoy enfrentando a un brasileño No, eh No es que vaya muy mal Y digo, no es porque vaya ganando Ojo aquí con Neymar Casemiro No se va, no se va, no se va No se va de Casemiro La estaba haciendo bien el chavo Eh, qué pasó ahí Muy bien Y salimos A ver, detente Perfecto Y la cassette No, no Ahí la hice muy mal Perfecto La cassette la recupera Nos vamos a línea de fondo Ahí era centro raso Pero pues No sé qué pasó La verdad A ver, Matthaus Aquí defendemos Nada No se va, no se va No se va De Marquinhos No se puede ir No se puede ir tan fácil De Marquinhos Eh, es que los pases No, no se Están dando pases Muy extraños Míralo Casemiro Muy buen pase de Casemiro La cassette La cassette with a shot Y vamos ahí En flecha azul No falla la cassette Muy bien ahí El Casemiro Dando el pase ahí Aunque, oye Que siento, no sé Como que la conexión De momento, eh De momento empezó Empezó a empeorar No sé si sea Mi imaginación o no Pero en serio, eh Como que siento A los jugadores más toscos A ver Esperamos, esperamos Ahí a Neymar Listo, perfecto Muy bien Neymar Neymar, ¿qué te vas? No, muy bien ahí Insigne, lo veo Uy, no No se comió el Amago Pero aquí está Matip Muy bien ahí Muy bien ahí Casemiro 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 Con los pases Ahí buscando Todos están buscando A Casemiro Uy, Casemiro Se equivocó Uy, uy Ahí muy mal Pero grande Casemiro Grande, grande Uy, que se comió Que se comió El Amago Se comió Ahí ese recorte Y nos metemos Entre estos dos Se la dejamos Uy Si se la llegaba A dar a Mataus La reventaba La reventaba ahí Y Mataus Que tiene unos números Increíbles En serio Que la reventaba Muy bien ahí Nacho Matip Muy bien ahí Casemiro No, no, no Es que les digo Que como que No sé Los jugadores Se sienten toscos Por la conexión No por otra cosa Muy bien ahí La caset Perfecto Ya le iba a dar El pase ahí Nada más Visto que Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Es que vean Esas cosas son las que me molestan Como que los jugadores De repente se quedan No sé Atontados No sé cómo explicarlo Pero ahí lo pudieron Haber visto perfectamente Y miren Ahí también Le pasó al rival Digo Son cosas que pasan Y que te quedas Como que diciendo ¿No? ¿Qué pasó? A ver si aquí Con la ruleta Nos vamos Sí Sí No La dejas pasar Muy bien A ver Vamos a intentar Tirar con Mataus ¿No? Mataus Mataus Uy Iba buena Iba buena Ojo Muy bien ahí Menos mal Que le vi ahí La jugada Últimamente estoy jugando Más relajado Más tranquilo Y creo que se nota En tanto en el marcador Como en la posesión Entonces pues oye Que me está gustando No estoy jugando Tan a lo loco Y pues oye Que estoy reteniendo Más el balón Viendo más jugadas claras Este Intentando hacer cosas distintas Y pues oye Que está bien eso ¿No? En serio que últimamente La conexión Va muy mal Bueno también es que Me estoy enfrentando A este chavo Que es brasileño Que iba a decir Argentino No sé por qué Perfecto Ah y ese regate Ya se lo había hecho Con ese regate Me iba Estoy seguro De que me iba Con ese regate Se la quitas Mati Bien Y salimos rápido Ahí con Neymar Al contragolpe Mira Neymar Pero 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 Están viendo eso Pero Ahí fue un L1 Triángulo Fue un L1 Triángulo A Neymar Y vean lo que hizo En serio Ahí me esperó El cabrón Pensé que me llegaba Para hacerle La croqueta ¿Saben? Muy bien Ahí Casemiro Muy bien Aquí Pulisic Pulisic La bicicleta Se mete Casemiro Ah A ver voy a intentar Hacer un gol Con Casemiro Aunque me gustaría más Primero hacer el tercer gol Y ya después Intentar meter el gol Con Casemiro ¿Saben? Porque Porque pasan Ese tipo de cosas Este tipo de cosas Pasan Y pues como que El juego No sé De repente Empieza A ayudar un poco ¿No? Al rival Al menos eso siento yo Mira Jordi Alba Corre Neymar Corres 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 Sí Sí Uy Qué mala suerte Vamos Insigne Gol Vamos ahí El gol de Insigne Muy bien Ahí el 3 a 0 Y pues nada Ahí muy buena jugada Para Neymar Y lamentablemente No pudo acabar En gol La primera jugada Porque nos cubrió ahí Muy bien su Su defensa Llegale Muy bien Ahora sí Vamos a intentar Este meter Un gol With Casemiro A ver A ver Casemiro A ver Casemiro ¿Qué haces? Ah Casemiro no sé Bueno claro Como es medio Más medio centro defensivo Uy Que nos metemos Sí No Muy lento Este Como es más medio centro defensivo Obviamente no se va tanto al ataque Sino que se va Más Vean Está más ahorita en la defensa Obviamente Ahí quiso hacer un recorte Créanme que si Ahí quiso hacer el recorte Si Si hacía el recorte Les aseguro que era prácticamente gol Pero pues Ni modos Vamos No No le gané La adivino Sí Muy bien Matamos aquí Uy Sí No La adivino Y Y el gol Uy Que catajada Espérate Vamos Casemiro Anímate 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 Ah No Uy 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 Qué mal Sí Llegale Uy Uy Qué mal Qué mal Qué mal Pensé que se la quitaba Pero muy bien aquí Perfecto No Ahí muy mal Muy mal por mi parte Pero la recuperamos Muy bien Muy bien Ahí salimos tocando Perfecto Ah Qué pasa con eso Muy bien Ahí Casemiro Perfecto Me está gustando la jugada Me está gustando Cómo estamos llevando la jugada Bum Nos detenemos Perfecto Aquí Uf Muy bien Insigne With a shot Y otra parada Del portero Increíble Amazing A ver Vamos a jugar una Espérate No Una jugada pre-estables Una jugada Este Pre-fabricada A ver Y aquí con Casemiro Sí, sí, sí Ven Casemiro Pero ven un poco Acércate un poco más Casemiro Sí Pum El recorte Ah No Es que como se gira muy lento No me salió A ver Inténtale Ah Casemiro Quítate Ojo 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 Que nos pueden agarrar aquí Al contragolpe Ojo al pase Muy bien Visto 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 Muy bien Muy bien Muy mal Pero Mataus Está aquí Y pues bueno Terminamos el partido La verdad es que Pudimos haber dado Una goleada mayor Pero pues No se pudo Simplemente porque El portero Y que Casemiro Es un poco lento Pero pues bueno Para ser un mediocampista Defensivo Recupera bien Ya les digo yo Que había un poco de lag Así que se sentía Se sentía el delay Se sentía que los jugadores Estaban pesados Pero pues bueno Espero que les haya agradado El video Ya saben que si fue así Pueden darle un like Vamos a ver las estadísticas Bueno aquí Casemiro Este pases 19 y 17 logrado O sea que prácticamente No es que haya fallado demasiado Y pues bueno Con estas estadísticas Me despido Ya sabes que si fue así Puedes darle un like Comenta y comparte Suscríbete Si no le estás Para más videos Y nada Nos vemos luego Adiós